Mi queridísima Lore, a ver si encuentro la canción que me dijiste Si no, igual nos echamos una parecida ¿Cómo nos sentimos, Gemma? Oye, oye, güera acá Bueno, las dos son güeras, ¿no? Pero en este caso, la güera chica Ya estamos comprometidos, seguimos libres Me tratas como una precisión, me das lo que pido Vas a bailar, qué bonito Tienes el patín, la fuerza que yo necesito Cuando estamos todos, te juro, no le falta nada Te pongo un precio de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salva, ya, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya no tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo? Huele como me gusta, bebé Como me gusta, me agarra Como me gusta, sigue así que a mí me gusta Como muertes la fruta Si cada noche me asustas Si más paso no se la gusta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, estoy pa' ti Dale atrás, que así somos las demás No, 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 no Mueveme más Que sigue la fiesta conmigo, mamá No pierdas el enfoque Mas si tienes la parte Cuando apenas la toque Un ron con tres en base Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salva, ya, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya no tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? Dos, tres, cuatro ¿Y el anillo pa' cuándo? Vamos chiquita ¿Y el anillo pa' cuándo? Se escucha ¿Y el anillo pa' cuándo? Esto Uno, dos, tres, y arriba No te pido nada, yo no soy mujer, regalame el monte de soya, si no pa' ti, que se vaya Tú sabes que yo tengo lo que no tiene otra, cuando huevo mi cuerpo, el puño se acorota Las mujeres saben lo que nos toca, si quieren todo esto, que nos toca la boca Nunca había sentido algo tan grande, y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo para ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo el anillo?